Y atención, el Ministerio de Turismo informó que queda sin efecto el anuncio de ampliación de horarios de atención en establecimientos de entretenimiento. Esto sin perjuicio en lo referente a la venta de bebidas alcohólicas los días domingos, normativa que será expedida por el Ministerio del Interior. El Ministerio de Turismo asegura que la ampliación de los horarios debe ser observado y analizado y aclaró que no llegó a publicarse en el registro oficial.